Nos encontramos en estos momentos en las afueras de la morgue del Ministerio Público, en la ciudad de San Pedro Sula, y ha sido capturada doña María Eduvija en Licona por parte de los agentes de la ATIC en el norte del país, cuando se podría... Hay una investigación que sería responsable de haber matado a estos dos gemelos en una aldea de Santa Cruz de Yohoa, cuando fueron encontrados bajo la cama esta de dantesco hallazgo que realizaron vecinos de aquel sector, avisaron al hijo de doña María Eduvija en Licona, y él fue a encontrar sus dos hermanos en el interior de esta vivienda, rápidamente se hizo el levantamiento a eso de las 5 de la mañana, los cuerpos de los dos menores se mantienen aquí en la morgue, que va a ser un proceso bastante largo para que sean entregados a sus familiares, y si sus familiares no vienen a reclamar a estos dos gemelitos, el patronato está disponible de aquel sector para poder hacer todos los trámites y darles la cristiana sepultura. ¡Sepultura! ¡Sepultura! ¡Sepultura!